Bueno, el tema excluyente de la situación en la provincia de Córdoba, Raúl, y fue muy claro el mensaje que dejó Capitanich antes de emprender su viaje con respecto al tema de la autonomía provincial. Y que no tuvo hasta ahora ningún llamado, ningún pedido del gobernador de la provincia de Córdoba, esto quizá sea el mensaje más preocupante para los cordobeses, porque mientras se hacen muchas especulaciones y declaraciones públicas, en realidad no hubo, por lo que dijo Capitanich, ningún pedido concreto de intervención de los organismos públicos nacionales, como podría ser el tema de la seguridad a través de Gendarmería Nacional. Mientras esto no suceda, reiteró Capitanich, la autonomía provincial hace que el tema siga en manos exclusivamente del gobierno de la provincia de Córdoba, de la justicia cordobesa que deberá actuar en ese plano, y todo lo que tiene que ver con el conflicto salarial con la policía, también es de exclusivo resorte del gobierno de la provincia de Córdoba.